Quiero ahogar esta condenada espina que traigo clavada Los hombres así lo arreglan todos ¿Te casas conmigo? En cuanto pongan una fleja en por medio Si no te importa lo que digo Y si me ignoras al hablar Si ya no me miras de fijo Será porque algo anda mal Estoy cansado de este juego De este constante malestar Que me hace sentir que lo nuestro ya no es lo que era inicial Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Seguro de lo que pasó Desde que vi Como tú te alejaste en mí Yo te diré Y si algo me hace sentir bien Es verte a ti Como cuando te conocí ¿Estás enamorada? ¿Enamorándome? Sí Sí Creo que sí Mira lo que se ha vuelto este amor Todo el día me lamento Ahora me conquistas con tu rol Si lo digo es porque es cierto Y todo lo que hay Y todo lo que hay Y todo lo que soy Es y será tuyo desde hoy Vuelvete a creer Vuelvete a creer Me haces sentir bien Y si tú estarás aquí estaré Y aquí estoy yo Seguro de lo que pasó Desde que vi Como tú te alejaste a mí Yo te diré Que si algo me hace sentir bien Es verte a ti Como cuando te conocí Oh 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 Oh, 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 oh